Son tus perjumes Tus ojos son de colibrí, ay como me alete ya, ay como me alete ya Tus ojos son de colibrí, son tus perjumes mujer Los que me tul y bellan, los que me tul y bellan Son tus perjumes mujer Son tus perjumes mujer Los que me tul y bellan, los que me tul y bellan Son tus perjumes mujer Tus ojos son de colibrí, ay como me alete ya, ay como me alete ya Tus ojos son de colibrí, son tus perjumes mujer Los que me tul y bellan, los que me tul y bellan Son tus perjumes mujer Son tus perjumes mujer Los que me tul y bellan, los que me tul y bellan Son tus perjumes mujer Tus ojos son de colibrí, ay como me alete ya, ay como me alete ya Tus ojos son de colibrí, son tus perjumes mujer Los que me tul y bellan, los que me tul y bellan Son tus perjumes mujer